Esa es la tocalla. Y que se pudra Typhlosion. Siento que salió que Typhlosion era pedófilo, es verdad. Así que, sí, Typhlosion le da a los Pokémon pequeñines, pero no hablamos. Supongo que eso es parte del lore del que me estabas comentando. Ah, sí, es que hubo un Teralic de Pokémon, se liqueó un montón de cosas y nada, estaba duro. Fantástico, men. También salió que el palca se daban, durísimo, eran marido y mujer, pero bueno, pasaron cosas después. ¿Nani? Esa información no la necesitaba. Había muchos olores, de hecho, por ejemplo, hay una parte de Recontraformada que te explican que Arceus nació de un huevo, y de sus cáscaras de huevo nacieron titanes. Y Arceus dijo, bueno, voy a tener que matarlos a todos, malditos. Y después de matarlos a todos, dijo, es hora de clara homúnculos con mis restos de los huevos, que gente que maté. Y ahí salieron ya que palca. Ok, verga, sí. Estás grabando, sí. Y bueno, Metagross ahora es Metagot, porque Metagross es descendiente de los dioses. Metagross es hijo del Keyork, ¿no? Así que nada, ayudai a distribuir el agüita y todo el asunto. Metagot, se le tienen que decir ahora, a partir de ahora. ¿Qué chota le pasa al lore de Pokémon? Ah, somos hijos de Palkia, eh. Los humanos son hijos de Palkia, te aviso. ¿Cómo que hijos de Palkia? Sí, somos hijos de Palkia, sí. Los humanos son creaciones de otro Pokémon también. ¿Qué te pensaste que éramos todas, no? ¿Viste Evangelion? Bueno, la demás vida la hizo Dialga, y bueno, después hay vida que hizo Palkia, ¿no? Y bueno, sí. No, o sea, pero, a ver, yo pensaba que ellos eran los Pokémon del tiempo y el espacio, que yo pensaba que todo el mundo lo había creado. ¿Y viste la entrenadora esta, este, la entrenadora esta tipo volador? ¿La de Yoto? Eh... ¿Era la de Yoto? Bueno, básicamente es una sexy latina confirmado. Ah, no, ese no es de Yoto, es de... Yoto no, sino de, bueno, esa, ahí está. Claro, es que se confirmó, en las descripciones de diseño, ponían notas como decir, tiene que ser una sexy latina. Y como, disculpe, ¿qué estoy diciendo? ¿Cómo? Literalmente la descripción es como, es como una descripción, es como etnia hispánic. Y después tiene, no me acuerdo qué cosa, en una parte tiene que ser sexy también, es como, ok, cool. Ok, fantástico. Bueno, a ver, lo cumplió, pues, porque si está, pues, si está buenísimo. Ah, eso, sexy latina de gusto grande.